te sentías como responsable pero menos mal que estabas de frente y la agarraste así hubiera caído de espaldas los pies te habían trabado en la bicicleta estaba de bajada te hubieras caído encima hubiera caído encima la otra con la cabeza había caído en el hierro que te hubiera roto aquí la parte es que hubiera caído con golpes porque la bajada se llamaba comenzar comencemos pero con un pancito uno no más cada uno con miel porque si porque ahorita para comenzar y si nos ponemos a comer lo que queramos entonces vamos a llenar después de leche con carago servidor después vamos a comernos un pan con frijolitos y huevos y después el postre va a ser la leche con carago yo traje la miel estaba guardada yo creo que soy bien dulce bien porque me gusta la miel la miel es buena para cicatrizar pero comérselo también puesta y comida que más un pan porque ya lo vamos a cerrar yo quiero vamos a cerrar la tienda de panes con miel alguien más alguien más un pan para desayunar alguien más un pan alguien más el pan no puede no puede no no creo no 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 tiene razón es una mala combinación pero así como es mala combinación la miel con pan va a ser mala combinación los panes con huevito y frijolito mala combinación la leche con carajo y rico ahí le damos el carajo así crudo para ella pero sin azúcar oiga la flor cama no me gusta la miel tengo fe de ver cuadro aquí cual la leche con carajo mejor sobre carajo una gran basada de miel por favor a ese a ese a la florcita pero lleno de miel que hasta rebalse de miel yo que el pan con miel no me gusta no le gusta no me gusta yo siento que lo vomito y a mí también no sé por qué no me gusta últimamente así désela te la comes toda va huela solo falta que le haga así oíste valdo oíste valdo se emociona se emociona a mí me hace lo que dicen de ya de la que corta el pelo es cierto valdo hoy no ha pedido ay valdo así agarrarme a mi marco no me lo he hecho oíste lo es el diablo y valdo es que oí lo pues si lo tengo porque me gusta porque te gusta porque te gusta no te gusta la miel de verdad no me gusta pero igual pero porque no te puede gustar la miel me gusta muy empalagosa a la yo tampoco le gusta acuerdese porque dice que sólo es verdad me gusta pero tengo algo hay escuchado gente que le da dolor de cabeza comer miel es que es muy dulce es muy dulce por la azúcar o sea por la azúcar natural que tiene la miel a mí me da rapero en la mañana siempre me tomo me tomo dos cucharadas de miel para la maja ap para el sitio de un pero ya me picaba y su papá que es el argentino que tuvo jugo 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 jugoiga una vez que está la veneno ha ganado de probar a marlon con una cosa y ahora se quiere comer la y no se empalaga eso es lo raro yo no pero le digo yo porque hija eso es lo que yo acabo de decir de que como a mí me gusta la miel por eso que yo salí tan dulce y soy tan dulce no de mí y era la zumbadora que anda por todo esto y usted usted me la vio y yo se la vi pero la zumbadora no 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 hace nada y la ratonera como se llaman pero como se llama la la abuela grande amarilla y esta como se llama la ratonera la pitón la mazacuata la mazacuata no 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 pero aquí no pudieron venir a quedar no porque está no pasa por acá ya el dique allá al rosario tal vez pero aquí no está bien atrás para para poner en febrero como pata chuca que decimos nosotros pero tampoco es así que digamos hay unos que sí huele por ejemplo en el mercado los tiene pero es que un olor cercano a eso pero tampoco a eso y además las patas del choco como pata cochina pero cortado que están buenos diablo es que yo creo que yo creo que es el copinol copinol es otro los que están picados los que están picados los que están picados ah obvio lo que están picados porque tienen el gusano adentro no no está rico ay para qué le metió la lengua porque es de rico porque así se come pero no porque no era de él pues pero lo dictaba a mí porque es mío y la pobre nadie le costó partir hola hola cuando julio el flaco va a andar hacia arriba no ya no y papi el flaco ay dios el gordo que era decir se estrella en el teléfono al subir y no se encuera se quiebra el palo mucho bolida le ha dado me acuerdo la vez pasada que venimos y que había una una patia una como se llama eso hay uno que se enrede en el pelo es que no sé cómo hay gente que no le gusta el carajo ahí yo también opino lo mismo tal vez si lo quede probado por lo que veo si te quedas viendo mejor puedo hacer carajo así con la leche no así dale ay tenemos la tarea de 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 rajarlo pelarlo descascaronarlo sacarle alguna vez pusimos un reto de quieren la sacar más limpio parece más redondita ah pero la chapita dijo usted la chapita ajá por eso ¿y eso está bueno? vos pélalo hijo chupalo quebralo quebralo si tiene mieles porque si está más seco yo pensé que iba a decir más seco que vos pero que ¿cómo va a llevar? tu confianza ajá vaya por lo menos hay una maraca el más seco que es la fátima partilo no, eso está lleno de gusanos no, 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 este tiene mielita no, ni mielita no, ni mielita tiene comete esta está seco está seco oye está bueno como que es chinchile es cierto que además solo este palo aquí que hay el de la gladi es que solo estos labios siempre no si si aquel de allá pero aquí estos dos han sido siempre los clásicos ¿cuál? este chiquito ah si el de la orilla también es la gladi tiene uno ah también la gladi tiene uno de verdad que imagínate aquí están tres palos tres palos así juntos pero no han nacido más chiquitos porque no hay otro así que digan y ni semillas tienen y como nacieron será que lo habrán sembrado no pero si los tienen todos macheteados también tiene pito uno es que aquí vienen a descansar pito si no es pito uno matapalo tal vez matapalo ah matapalo no, pero están secos llame no muy poca muy poquita jugo tiene muy poquita miel tiene no tiene mucho van secos es que ya está pasando la temporada ya está no seco tengo miedo dejando gente aquí es que son ricos son dulcesito no, tenés que sacar o sea que el mes pesado tuvo que haber sido ah, tuvo que haber sido para que el mes de diciembre no, pero es que siempre en estos días hemos venido no, viejo por eso la última vez que vinimos ya no estaban buenos siempre en enero siempre en febrero venimos no te gustan tú también vamos a ver quién se acuerda la Johanna que es vieja en qué mes venimos en enero o febrero es que sabe por qué hace dos años porque siempre hacíamos la sope pito y después nos viníamos a esto fue febrero no, en febrero pregúntenle a la gringa en qué mes anduvo aquí y van a darse cuenta la vez que ya vino ya no servían ¿se acuerdan que estaba? no, ajá pero es que siempre por medio en febrero pero siempre no pasa lo mismo que viene ya un gusanado porque incluso una vez para el aniversario del canal hicimos esto hubo un año pero es un marzo imagínate pero los costó encontrar ya en marzo sí aparte que antes el papá de Karia lo venía a traer en costalada a ver si todavía para medicina que iba yo creo que ya no ya no espera para medicina se toma con el para el aniversario también a él le gusta el fresco de esas si vengan las grandes botellas así si miren nosotros tenemos teniendo aquí los carabos y en el super o en el mercado venden ya de cacarón obviamente venden sí 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 sí